La violencia callejera continúa en Túnez mientras líderes políticos coordinan sus próximos pasos después del derrocaramiento del expresidente. Mientras tanto en la comunidad judía crece la expectativa sobre lo que va a pasar después de la salida del reinado de Ben Ali quien los protegía y respetaba. En el pasado gobierno la comunidad judía tunense ha tenido buenas relaciones con sus vecinos musulmanes y los disturbios políticos actuales han afectado a los judíos al igual que a todos los demás. Solo queda esperar que estas situaciones puedan mejorar y el entorno de los judíos siga siendo confiable y seguro.